Las fuertes lluvias caídas en Honduras en los últimos días dejaron casas derrumbadas, carreteras inservibles, ríos desbordados, inundaciones y el caos generalizado. Lo peor se lo llevó el departamento de Olancho en el oriente del país, aunque para algunos no debió ser tan terrible como este grupo de jóvenes que fueron captados en cámara mientras se lanzaban desde uno de los pocos puentes que quedaron en pie al río Juticalpa, con su caudal a tope como si se tratara de una piscina.